ROTO Ya esta el saco Estan guardiando nuestra jungla ¡Arre puta! Rorto todo a la superior Podemos agarrar el Shen wey este para caarramos Ya me aburri Si, juegues por mi junto Ya estoy muy metido y ya es mucho Tengo que ir por ahí también, ahí vengo Tengo Gloria Battle también Tengo Gloria en base No es mucho Speed ya, bueno Pues tú eres el 9 Nunca es demasiado Speed Exactamente, me decí decir eso Jajaja Nunca es demasiado Bataneta Mientras ellos tengan menos Mejor jala nuestro combo No se vayan juntos, no se vayan juntos Venganse, venganse Yo tengo TP we Puedo ultiar ahí al Berger we Puedo ultiar ahí al Berger Guard, guard, guard Puta madre wey, se me fueron tus enemigos ¡Pueden, cuiden a Kaze! ¡Pueden a Kaze! ¡Pueden a Kaze! ¡Pégale al Chen! Verga Pegale a la cabra... Ah no, yo cago Sale Dragon, otro de viento ¡Vale, nos protegemos! ¡Era ahí, Mami! No, no, ¡estan todos Ese pa acá, este pa acá tengo el bien Al Chen ahí ¿Está tu Luis? Ah no, estuvo bien Uy, buena Luis Yo voy voy Helme, 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 matamos a este y hacemos varón Ahora si Nice Mate a Chen Ah, lo mate como varón No, no, un poco de mil Si pueden, un poco de mil No, es que ya apareció el Vegas, tiene razón No Ya casi voy amigos No tengo smile No tengo smile No hay nadie vivo Vamos por el dragón ween, chinga, alcanzamos Eh, dragón, dragón, hay que asegurarlo Pedo, pedo Perro, perro Ya es malandro ese pedo Pedo ween Nomás le caí el ulti del de Chen wey Por eso no se murió Si Soy una gatita independiente, bueno ¿No sabes si es tu o O Yumi? Él lo dice, yo y Yumi Me puedo head mid para que no me caigan acá en top No hay mucho Hagan la presión al mid Tira que no sale a Katelyn wey Tampoco se adelanten tanto Es que no, no van a poder seguir su velocidad wey Es que es muy divertido esto Es demasiado divertido Es muy probable que nos peleemos y nos agarren igual wey Yo nomás le tiro ulti a la chingar su madre todo Acá Katelyn parte experiencia ¿Me junto o sigo? Si Si Pero es que si me agarran tengo Dale, vamos a ver Acá está el sac Acá está el sac Jajaja Ahí voy Corre, 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 corre Chen, 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 chen Pegale, pegale, pegale Dale, dale sin miedo Sigo, 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 sigo Yo tanqueo Yo tanqueo, yo tanqueo, molteo, guané Uy Nice, ganemos este pedo, ganemos este Yo estoy tanqueando la torre, que pedo Pero salte, cabrón Uy Esos chingadas madre